Vamos a hablar del pronóstico en todo el territorio nacional, pero antes se vienen nuevamente las cenizas. Las cenizas y el frío, Nadia. Pero combinados, realmente qué complicación. El viento en las capas altas de la atmósfera nos está trayendo desde la zona del volcán cenizas hacia el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Lo vemos aquí, el recorrido en el color negro que está ya cubriendo Neuquén, La Pampa, Sur de San Luis y en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Se estima que su trayectoria continuará sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, por lo que a partir ya de mañana y pasado tendremos visibilidad reducida por presencia de cenizas. Nos vamos al frío, a ver qué va a pasar en la ciudad de Buenos Aires. Claro que se va a ir el frío, pleno invierno, la mínima, 4 grados, los alrededores, 1, 16 la máxima, con mucho sol, alta presión atmosférica y poca humedad. Jueves, viernes, sábado, domingo, entra otra masa de aire muy frío, por lo que a mantener los abrigos bien puestos. El frío no va a aflojar. Norte del país, también en estas provincias, ha llegado el aire polar, originando, por supuesto, un fuerte descenso de temperatura, heladas. En la provincia de Misiones se salta la probabilidad de alguna precipitación. Y si nos vamos a la zona central, y bueno, también frío intenso, heladas, algunas fuertes, poquito viento, poca nubosidad, alta presión atmosférica y, por supuesto, claro, heladas que se van a repetir el miércoles, el jueves y el viernes. En el sector este de la provincia de Río Negro, algún chaparrón, igual que muy, muy en el sur de Buenos Aires, pero muy poquita lluvia. En la zona cordillerana, y nos vamos al sur de la región patagónica, sí, en la zona cordillerana, desde Catamarca y hasta la provincia de Chubut, inclusive, nevadas, algunas fuertes acompañadas por viento. En la precordillera y en el centro de Neuquén, viento sonda. Y la información del Servicio Meteorológico Nacional.